Todo esto ocurre en el Senado, se está realizando la audiencia de confirmación de Chris Wray como nuevo director del FBI, el que va a sustituir a Comey, en la que la crisis de estos correos electrónicos de Juniors se ha convertido en uno de los temas principales. Wray se vio obligado a reconocer que no estaba muy familiarizado con los correos electrónicos del hijo de Trump, pero fue tajante al asegurar que durante su mandato se va a respaldar en un 100% la investigación que está llevando a cabo el fiscal especial Mueller sobre toda esta injerencia rusa y que en otros temas no va a dejar que la Casa Blanca lo presione y va a mantener la independencia y el rigor que le otorga la Constitución al FBI. Pero los senadores más críticos de Trump dentro del partido republicano se quieren asegurar que eso sea así. Escuchemos a Lindsey Graham, uno de ellos. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.